El tema que vamos a hacer ahora se llama Bailando de Enrique Iglesias Y esto dice así Y esto dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras Y tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de color Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Wow, 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 wow ¿Qué dicen? ¿Hacemos otra? ¿Sí? ¿Sí? Va, dale A ver las palmitas arriba, por favor Llorarán tus ojos Toma mi payuelo Y en tu lagrimita se mira al cielo, se mira al cielo Y en tu lagrimita, mi taleñita se mira al cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer Y se va la segunda nomás Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mil lugares Revuelo un pañuelo en los carnavales, en los carnavales Revuelo un pañuelo en los carnavales, en los carnavales Achala y mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer Muchísimas gracias